Bueno, en esta semana hemos tenido un hecho, el pasado fin de semana, muy importante, que fue que el presidente de la nación hizo un acto que yo diría, con todo lo bueno y todo lo malo que puede ser, que lanzó la campaña electoral. En la intención de generar una estructura, un partido más parecido en su estructura a lo que son los partidos tradicionales, presentó a su hermana como eventual candidata y esto puede tener aspectos positivos y seguramente también negativos. Pero digo, ese es el hecho político que, digamos, que caracterizó, creo yo, estos últimos días. A su vez, el presidente ha tenido una serie de definiciones, algunas de las cuales vamos a comentar. Por supuesto, el gobierno sigue teniendo, a pesar de que las encuestas dicen que ha habido una caída en el nivel de acompañamiento al gobierno, de todos modos sigue teniendo una alta dosis de, yo diría, de tolerancia social con relación a medidas que a veces son muy duras para la población. Bueno, mañana, seguramente, vamos a tener una manifestación de la comunidad universitaria, en la cual le reclama al gobierno por el hecho de que el gobierno tiene una mirada de la universidad pública, yo diría casi condenatoria. De hecho, el secretario de Educación de la Nación, un hombre que viene, entiendo yo, de la educación privada, tiene juicios muy críticos sobre la cantidad de estudiantes que terminan la carrera, la cantidad de años que se utilizan para terminar la carrera, etcétera, y utilizan mucho esos argumentos para cuestionar el rol de la universidad pública. Pero, de todos modos, además, el gobierno sigue insistiendo con ciertos elementos de su política económica que nadie puede negar que han tenido un razonable éxito. Quizás el más importante de ellos es el hecho de que el gobierno puede decir que tuvo un primer semestre con superávit fiscal, es decir, con superávit primario, ingresos menos gastos, y luego, deducido lo que se paga de deuda, superávit financiero. Eso, sin lugar, es un logro que yo creo que casi ningún analista, en realidad, suponía que iba a tener el gobierno. Como el gobierno tiene el diagnóstico que la inflación es un fenómeno consecuencia del aumento de la cantidad de dinero, y el aumento de la cantidad de dinero es porque Argentina los déficits fiscales los financia con emisión monetaria, entonces puede mostrar que, bueno, la tasa de inflación parece mostrar una tendencia decreciente. Es más, hemos terminado el mes de septiembre y la mayoría de las estimaciones que hay sobre cuánto va a dar el aumento del índice de precios al consumidor a nivel nacional durante el mes de septiembre, ya lo ubican en el tramo, digamos, que va entre 3 y 4 por ciento. Es decir, que bajaría, el número comenzaría cuando se conozca la información de INDEC, el primer número, el primer dígito va a ser un 3, 3 por ciento, será 3,5, 3,7 o 3,2, pero eso va a ser presentado seguramente como un éxito. Entonces eso hace que ese aspecto, el aspecto fiscal, el gobierno lo puede, creo yo, exhibir como un éxito. Por supuesto que existen dudas, hay, yo diría, dos planos para esas dudas. Una es en el corto plazo, si puede sostener este equilibrio fiscal, ¿no es cierto? El gobierno cree que lo va a poder sostener. Hay quienes ven con cierta duda eso, a vida cuenta que una parte importante del equilibrio fiscal se debe al ajuste que se produjo, sobre todo en el gasto de jubilación y pensiones. Y además se piensa que en algún momento, entrando al año electoral, se le va a hacer más tentador al gobierno no ser tan respetuoso de esa regla fiscal tan severa. Después hay otro tipo de dudas, y es decir, bueno, después que pase esto, bajo el supuesto que todo funcione bien, ¿futuros gobiernos mantendrán ese comportamiento? Y bueno, eso uno no lo puede saber, pero existen seguramente interrogantes. Ahora bien, ¿cuál es el costado en el cual el gobierno no puede exhibir tanto éxito? Y el costado, obviamente, es los problemas del sector externo. Si uno hoy mira las reservas internacionales, desde junio para acá, se hizo mucho más difícil al gobierno acumular reservas, como consecuencia que tomó la decisión que las exportaciones se pueden negociar el 80% en lo que se llama mercado único y libre, es decir, en el mercado oficial, y un 20% de los exportadores lo pueden negociar en el contado con liquidación. Es decir, no se lo venden al Banco Central. Podríamos hacer esta cuenta. El año que viene el gobierno cree que vamos a exportar 100.000 millones de dólares. Si exportamos 100.000 millones de dólares e importamos 80.000 millones de dólares, el saldo de la balanza comercial serían 20.000 millones. 20.000 millones es el 20% de los 100.000. Si yo sigo con la tesis o con la política de que el 20% el exportador lo pueda negociar como dólar financiero en el contado con liqui, bueno, no me queda nada para, en realidad, aumentar las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque los 80.000 que va a tener el Banco Central los va a tener que entregar para los 80.000 que voy a importar. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando el gobierno decidió que iba a permitir una mejora en el tipo de cambio de los exportadores, permitiéndole que lo liquidaran en el contado con liquidación, estaba renunciando, en alguna medida, al objetivo de acumulación de reservas internacionales. Y en realidad, hoy, la mayoría de las estimaciones dicen que en materia de reservas internacionales, que venía recuperándose porque las recibió en una condición catastrófica, digamos, el gobierno anterior dejó reservas internacionales negativas, como se dice, bueno, pero hoy todavía, aparentemente, por los cálculos que se hacen, siguen siendo negativas probablemente entre 4 y 6.000 millones de dólares. Quiere decir que ahí hay un problema y mientras las reservas internacionales no se recuperen, es bastante poco probable que aquello que nosotros llamamos CEPO, que se puso por el año 2012, durante la gestión de la presidenta Fernández de Kirchner, es bastante poco probable que se pueda eliminar totalmente. Se podrá flexibilizar en alguna parte, pero seguramente no en todo. Eso, como consecuencia de que, insisto, si uno toma las reservas brutas del Banco Central, le deduce el swap con China, le deduce los encajes del sistema financiero, es decir, los depósitos de la gente en moneda extranjera, en el sistema financiero, entonces, cuando uno llega al final de esa cuenta, más otros créditos que hay, cuando uno llega al final de esa cuenta, se encuentra que la tasa de interés, perdón, que las reservas internacionales son negativas. Y a su vez, en un contexto en que no se puede levantar tampoco el CEPO, si la tasa de interés es negativa, como es en estos momentos. Si es que la inflación sigue siendo entre 3,5 y 4, la tasa de interés seguramente va a permanecer negativa. Entonces, digamos, si uno mira un poco más allá de la ingeniería financiera de corto plazo, de lo que hacen para que el dólar siga constituyendo un ancla antiinflacionaria. Pero si uno mira un poco más allá de eso, aparecen las preocupaciones. Hay quienes dicen, bueno, no, pero este es un presidente que cumple con lo que dice. Y permítanme que haga una pequeña aclaración y un respetuoso desacuerdo con esa afirmación. Porque este es el presidente que dijo que en realidad el ajuste se iba a hacer sin afectar a los sectores más vulnerables. Y si uno mira qué es lo que ha ocurrido, en realidad lo que ha ocurrido es que buena parte del ajuste fue sobre los sectores de jubilado y pensionado. En una entrevista que dio el presidente, con una entrevista muy amable de una conocida estrella argentina, que es Susana Jiménez, Susana Jiménez le preguntó y él dijo, no, no, las jubilaciones se están recuperando. Y bueno, se están recuperando si uno no toma en cuenta todo lo que cayeron. Entonces, si tomo los últimos dos meses, se están recuperando. Pero no tomo en cuenta todo lo que cayeron desde 2023 en adelante. La otra palabra que había dado el presidente, que iba a dolarizar, bueno, ya sabemos que eso se abandonó. Que en una época condenó fuertemente al peso, dijo prácticamente que la moneda nacional era un excremento. Y sin embargo ahora el ministro dice que el peso va a ser la moneda fuerte. Y finalmente, otro tema que creo yo hay que seguir con cierta atención, es este que mencionamos hace unos minutos, sobre la forma en que se deciden determinadas asignaciones de recursos. En la medida en que el gobierno decide que lo que no le apruebe el parlamento en el presupuesto va a ser condenado, en la medida en que algo que no le parezca razonable va a ser imputado o a los medios de comunicación que están todos vendidos o a la casta política o cosas por el estilo. Digo, si uno mira las historias de países que tuvieron éxito en estabilizar la economía, piensen ustedes en Chile, piensen en Uruguay, si quieren pueden pensar en el programa de Israel. En general fueron consecuencias de acuerdos muy sólidos y de generación de consensos políticos muy estables que permitieron establecer determinadas políticas de Estado. Si realmente creemos que la prudencia fiscal, que el cuidado monetario debe constituir un eje central, recuerdan que mencionamos en todos los diarios en algún momento ese pacto que el presidente firmó y que ahora no se habla tanto, pero si creemos eso los argentinos, debería el gobierno esmerarse en aumentar su volumen político, no solamente pensando cómo ganar las elecciones de 2025 para tener más legisladores, sino ser capaces de establecer puentes con otras expresiones políticas que coincidan con la necesidad del equilibrio fiscal, que coincidan con la necesidad de la integración de la Argentina al mundo, que en definitiva sean capaces de acompañar sin ser parte del gobierno, porque si eso no lo hace, va a haber un momento en que la tolerancia social obviamente va disminuyendo, algunas encuestas ya lo indican, y va a tener más dificultades con la gobernabilidad. Y vuelvo a decir algo que seguramente lo hemos dicho muchas veces, la política económica, por consistente que sea, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el largo plazo si no está acompañado del volumen político necesario para sostenerla. Pero lo veremos en el futuro, y como hemos aprendido, el futuro es esencialmente incertidumbre. Hasta el martes que viene. Gracias. 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 Gracias.